Parece que a la productora Magda Rodríguez le gusta la controversia, pues el día de ayer subió una imagen a sus redes sociales que levantó cientos de interrogantes. Magda publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que sale nada más y nada menos que con Emilio Azcárraga Gean, presidente de Televisa. La nueva productora de hoy, acompañó la imagen con el siguiente texto con el jefe, posteó Magda. Presuntamente, Rodríguez fue llamada por Emilio Azcárraga en calidad de urgente y de manera inesperada a una reunión con otros ejecutivos de Televisa. Hasta el momento, no se sabe para qué, fue reclutada Magda Rodríguez o cuáles fueron los puntos que se trataron en la junta con Azcárraga. Sin embargo, tras la publicación de la foto, los seguidores de la productora en Instagram estallaron en críticas. La productora no ha dado detalles sobre la junta que tuvo con el presidente de Televisa, se especula que podría tratarse sobre un proyecto nuevo encabezado por Magda, aunque también se rumora sobre una supuesta salida del programa hoy.